¿Están escuchando Idaho Matters? Soy Gemma Goddard. En la mesa redonda de médicos sobre otros asuntos, nuestro panel de expertos habla sobre cómo la pandemia nos ha afectado a todos. Responden a sus preguntas sobre salud, sobre COVID-19. Así que hoy vamos a cambiar un poquito las cosas, vamos a hacer algo especial. La mesa redonda de médicos va a pasar de la radio al video y sale online en Facebook, tanto en inglés como en español. Como todos sabemos, la pandemia ya ha estado entre nosotros por dos años, si es correcto, casi dos años. Y creo que francamente nos ha forzado a ver y a volver a pensar un poco en las cosas. Nos ha hecho enfocarnos en algunas de las barreras hacia algunos de los puntos ciegos en nuestro sistema de salud. Y francamente, como los grupos marginados sufren por eso. hemos oído repetidamente durante los últimos dos años como el COVID ha afectado desproporcionadamente a mucha gente, incluyendo a aquellos en las comunidades latina e hispana. Así que hoy nos acompañan para hablar sobre esto. Son el doctor David Pates, miembro actual del equipo de tareas del coronavirus de Idaho. El doctor Alejandro Necochea, director médico y asesor de médicos del sistema de salud de servicios para la comunidad de salud de St. Luke. Diana Gómez Romero. Es coordinadora de alcance bilingüe del Departamento de Salud Comunitario de St. Luke. Jay Gelson Saldania, que es una especialista en desarrollo comunitario de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho. Y nuestro socio en los medios, Benjamin Reed, que es un gerente de marca de idioma español para la emisión para familias. Quiero dar las bienvenidas a todos al programa hoy. Bueno, hemos oído durante la pandemia que oímos varios informes sobre individuos marginados, que desproporcionadamente afectados, como ya mencioné. Y creo que hemos visto en todos los Estados Unidos esto. Y lo que quisiera oír decir a nuestros expertos aquí es cómo vieron que esto se manifiesta en las comunidades latinas aquí en Idaho. Y JJ, ¿por qué no comienzo contigo? Me parece que pasaron por alto a nuestra comunidad cuando todo esto comenzó. Como les contaba a los del panel, antes de entrar al aire, recibimos llamadas de reporteros preguntando cómo decimanamos todo esto. Sin embargo, no nos llegaba nada de información de la oficina del gobernador indicando lo que debíamos traducir. Así que eso tendría que haber sido más rápido. Creo que solo después pensaron en nuestra comunidad. Me parece que hay que hacer un mayor esfuerzo para asegurarnos de no olvidarnos de ciertas comunidades. Diana, ¿cuál ha sido tu experiencia? Diana, sí, sin duda. Siento que durante el transcurso de los últimos dos años ha sido toda una experiencia. Creo que al principio había una falta de información que estuviera disponible de inmediato. Y cuando lo comparamos con la cantidad de información en idioma inglés, realmente estábamos tratando de encontrar, ya saben, recursos o fuentes confiables que pudiéramos utilizar para informar realmente y educar a nuestras comunidades. Así que al principio, por supuesto, de la elegibilidad para la vacunación, había muchas preguntas de miembros de la comunidad de quién reunir los requisitos y cuándo iba a ocurrir. Así que yo sentía que en general había como olas básicamente de educación y por supuesto contenido en español que tenía que estar disponible de inmediato. Y entonces he visto un incremento en eso, lo cual es alentador, creo, durante, creo, el último año o algo así. Pero sin duda hay mucho trabajo que hacer en este campo para asegurarnos de que hay información disponible en español al mismo tiempo que la publican en inglés. Pero también estoy buscando a otras comunidades en otros idiomas también. Así que espero ver más eso y que realmente eso se transforme en un estándar. Doctor Necochea, ¿qué veía usted en su práctica? Sí, gracias. Claro, cuando salió la pandemia y empezamos a ver los números de casos aumentándose, una de las cosas que nos alarmó a todos nosotros en la comunidad de cuidado de salud eran las poblaciones de más alto riesgo, los más vulnerables. Y eso incluye, hemos escuchado mucho de los pacientes de residencias de ancianos, pero también pacientes que viven en áreas del estado que crónicamente faltan servicios por falta de acceso a cuidados primarios, por ejemplo, a médicos, a cuidado médico en general o por todos los determinantes sociales de salud. Sabíamos que venía porque COVID de hecho destacó las cosas que hemos visto en el pasado. Entonces esos resultados desafortunados que vemos en la comunidad hispana, por ejemplo, han sido complicados por la pandemia y como resultado desafortunadamente la falta de recursos y acceso que hemos visto por mucho tiempo. Y Ben, quiero incluirte en la conversación porque tú, de hecho, comenzaste a ver todo lo que nuestros invitados comentaban recién. Y coméntanos realmente qué es lo que hicieron ustedes desde el punto de vista de los medios para tratar de comenzar a difundir esto. Yo comencé a recibir los primeros informes a finales de marzo o principios de abril del 2020. Y en ese momento teníamos las órdenes de quedarnos en casa y eso era el momento crítico para las personas que trabajaban en muchas de las plantas procesadoras de alimentos en donde estaban confinados en espacios muy estrechos. También la cantidad de personas que trabajan en instalaciones de cuidado de salud a largo plazo. Desafortunadamente tuve que llegar a ser más que un reportero y gerente de radio. Tuve que llegar a ser activista y tratar con diferentes medios en el Valle del Tesoro y las agencias de cuidado de salud para ayudarles a despertar porque era un asunto serio. Eso era algo literalmente matando a la gente. Y yo estaba al tanto de unas situaciones terribles al principio. Y como dije, gracias a Dios que muchas personas que escuchan mi programa de radio tenían ese tipo de confianza en mí para que yo pudiera trabajar como intermediario. Pero era algo que nunca me iba a olvidar. Y yo estaba transmitiendo desde este mismo estudio en casa donde me están viendo en este momento. Hice el show por seis o siete semanas aquí en casa, recibiendo llamadas, haciendo cosas por Zoom, asegurándome que estábamos actualizados y en el aire a veces 24-7, especialmente después de ese terremoto que ocurrió al principio de la pandemia también. Y Dr. Pate, usted ingresó en el equipo de trabajo bien al principio de la pandemia. Dentro de lo que estuvieron haciendo, estuvo usted haciendo en el equipo de trabajo, ¿hubo algún tipo de plática sobre cómo podemos tener alcance en toda nuestra comunidad? Porque creo que es justo decir que a veces nos enfocamos en la comunidad de blancos y después pensamos en todos los demás. Sí, Gemma, es un punto importante. Y creo que lo que esta pandemia ha expuesto a los que no lo veían antes es lo que el Dr. Nicochea y yo nos referimos como determinantes sociales de salud. Ahí es, nos sentimos humildes, el Dr. Nicochea y yo como doctores o lo que hace St. Luke's, contribuye a como 10% de la salud de la comunidad. Hay todos estos otros factores que verdaderamente impactan la salud de la comunidad. Y yo creo que probablemente una de las cosas más tempranas fue acceso limitado a las pruebas. Y entonces yo tengo el privilegio de ser jubilado. Yo puedo ir a recibir una prueba, hacerme la prueba cuando quisiera. El Dr. Nicochea trabaja en un hospital en donde él puede hacerse la prueba. Pero hay mucha gente y hablamos de plantas de empaque de carne, algunas de estas cosas, y simplemente no puede salir de la línea para hacerse la prueba. Y entonces no es como si tuviera un descanso en donde puede subirse al auto e ir a algún lugar, si eso es conveniente. Entonces, eso fue uno de los puntos. De nuevo, cuando se trató de las vacunas, sabíamos que eso sería un problema. Creo que hay bastantes lecciones aprendidas de cómo mejorar. Pero, ¿cómo vamos a conseguir a la gente que está en esas comunidades, que conocen a personas de confianza, que hablan el mismo idioma, que pueden ayudar a desarrollar esa confianza para vacunarse? Y de nuevo, no se les puede decir que hay que tomar tiempo libre para ir a vacunarse entre 8 y 5, porque eso a lo mejor no pueden hacerlo. Yo creo que otra cosa que aprendimos es que muchos de nosotros somos muy afortunados. Tenemos permiso de vacaciones o tenemos permiso de horas de enfermedad pagadas en donde podríamos recibir la inyección. Después de mi segunda vacuna, yo estaba en cama por un día. Fue como si tuviera la gripe. Y lo mismo con el esfuerzo. Un día. No todo el mundo tiene el lujo de tomar un día libre. Hay gente que si faltan el trabajo, no se les va a pagar. Entonces, hay personas que si faltan mucho trabajo, van a perder el trabajo. Entonces, hay muchas personas que no tienen las mismas protecciones y oportunidades que nosotros. Y hay tanto más que se podría decir en cuanto a esto. Pero todo esto, estos eran problemas que teníamos pendientes, pero nos llegaron de frente. Si acaban de sintonizar este Facebook Premier de Idaho Matters, quiero que sepan que soy Gemma Godet. Seguimos nuestra conversación con nuestro panel de expertos hoy. Hablamos sobre la igualdad en nuestros sistemas de salud y los impactos que ha tenido, el impacto que ha tenido el coronavirus en las comunidades latinas, hispana de Idaho. Así que permítanme volver a presentar a nuestro panel para ustedes nuevamente. El doctor David Pate, miembro actual del equipo de trabajo de coronavirus de Idaho. El doctor Alejandro Necochea, médico, director médico y asesor de médicos de salud comunitaria, el sistema de salud en Lux. Diana Gómez Romero, coordinadora de alcance bilingüe para el Departamento de Salud Comunitaria en Lux. JJ Saldania, especialista en desarrollo comunitario de la Comisión de Idaho de Asuntos Hispanos. Y Benjamin Reed, del gerente de marca de idioma español de Lee Family Broadcasting. Tengo curiosidad sobre lo que han oído ustedes de la gente y también de pacientes a los que han atendido. Doctor Necochea, ¿por qué no comenzamos con usted? ¿Cuáles han sido algunas de sus inquietudes principales? Claro, creo que esto también destaca algunos de los asuntos que hablamos en cuanto al acceso y oportunidad a acceder servicios. Pero hice un hábito de preguntarles a mis pacientes que sufrían de COVID cuando los conocían en el hospital si no estaban vacunados o si, honestamente, por qué, por qué escoge no vacunarse. Y le puedo decir de mi experiencia, solo una cantidad muy reducida de pacientes tenían razones ideológicas muy firmes que decían, no, no quiero hablar de eso, ya sé, no quiero, no quiero escuchar lo que me quiere decir, doctor. La gran mayoría de los pacientes estaban abiertos a conversar y me iluminó eso porque sus razones eran muy diversas, muy variadas, como hay muchas personas que tienen muchas razones por no hacer alguna cosa. Entonces me ayudaba a mí porque yo de hecho podría abordar esas preocupaciones. Algunas personas decían, sabe, he escuchado que con la vacuna se me inserta ADN en el cuerpo, entonces es muy fácil superar ese mito, explicar ese mito, sentían que no lo necesitaban o sentían que no iba a funcionar. Entonces era interesante para mí ver tantas razones. Y algunas personas, de hecho, estaban agradecidos después de platicar con ellos. De hecho, algunos de mis pacientes con COVID me dijeron, bueno, qué fácil, ¿cuándo me puedo vacunar? Entonces yo diría que muchas veces cuando llevé a cabo esa conversación con mis pacientes decían, bueno, sí, estoy interesado, la vacuna es importante. Yo decía, bueno, muy bien, así es como se hace. Una de las cosas interesantes, si puedo compartir una anécdota. Por supuesto. Tuve un paciente hace unos días, un joven, paciente no hispano, pero las razones de hecho por no vacunarse en mi experiencia no variaban. Cuando yo le pregunté en el hospital, ¿cómo entre hispanos y no hispanos por sus razones? Pero este joven, de hecho, tenía COVID, estaba hospitalizado, y la razón fue que él era joven, no se había enfermado en el pasado y se sentía que él podría superar esto. Pero estaba en el hospital, lejos de su familia, lejos de su trabajo, y ya tenía días hospitalizado. Y llevamos a cabo la conversación, y él dijo, bueno, yo quisiera vacunarme ahora. Pero al final me dijo que él tenía miedo de que supiéramos de que no estaba vacunado y que lo trataríamos diferente. Y para mí, eso me impactó porque uno de nuestros pacientes pensara que lo tratáramos diferente por sus elecciones. Eso de hecho me impactó, y les puedo decir que él dijo después que todas las enfermeras y los doctores que conoció lo habían tratado de una manera muy profesional. Yo creo que ese es un temor que tienen nuestros pacientes, que tenemos que reconocer, que tenemos que acercarnos a ellos con compasión, y de hecho guiarlos a nuestros ciudadanos o nuestros pacientes para tomar estas decisiones y apoyarlos con las decisiones tomadas. Y la otra cosa que quisiera destacar es, después de conversar así, él obtuvo conocimiento y tomó una decisión. Y yo creo que eso me llamó la atención de que muchos pacientes no tienen esa oportunidad de estar frente a un médico que se les contesta sus preguntas o poder hablar de cómo conseguir la vacuna. Entonces, eso de hecho lo vemos en la comunidad hispana muchas veces. JJ, ¿puedes hablar sobre los papeles que la sensibilidad cultural y tal vez la competencia cultural desempeñan o deberían desempeñar en nuestros sistemas de salud? Tengo curiosidad sobre qué consejos que podrías darles a los profesionales y a las organizaciones que tal vez, bueno, tal vez no estén familiarizados con las culturas de comunidades distintas, porque yo creería que eso también tiene un papel en esto, incluso sin que se sepa. Sí, yo creo que muchas personas suponen automáticamente que nuestra población no está asegurada, que no quieren acudir al médico, pero como dijo el Dr. Pate, hay muchos de ellos. Nuestra población trabaja muchas horas de trabajo no tradicionales y no pueden llegar. Y hemos visto casos en donde un lechero nos dijo que no le permitían salir. Dijo, sé que tengo COVID, pero me dijeron que si falto el trabajo, puedo perder mi trabajo. Creo que esto es un problema mayor. Cuando se trata de nuestra cultura y nuestra gente, ellos reciben la mayoría de sus noticias de la radio en español y terminamos aliándonos con emisoras de radio en todo el estado y tratar de mandar profesionales médicos a estas emisoras más pequeñas. Y es importante que paguemos estas estaciones de radio para hacer estas cosas, porque no cuentan con muchos fondos desde un principio. Mandábamos profesionales médicos a gente como Ben para pedirles, hable con este médico para dar información, porque la mayoría de nuestra población recibe sus noticias de los medios nacionales. No hay emisoras de televisión en español localmente, aparte de las radios en español. Entonces, es muy importante que hiciéramos eso. Y cuando se trata de sensibilidad cultural, yo creo que necesitamos dejar de hacer suposiciones en cuanto a que también que las personas no hablan tan bien inglés. Y Ben, quisiera que añadieras a lo que JJ estaba diciendo, porque eres una de estas fuentes de noticias confiables para nuestras comunidades latina e hispana. En los últimos dos años que has estado haciendo esto, ¿qué le dirías a los profesionales y a las organizaciones de lo que has averiguado? Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho durante los últimos dos años, pero la desigualdad de vacunas definitivamente es un problema ya mayor. Como JJ mencionó, hay obstáculos físicos. Hay personas que me han dicho en el pasado que quieren tomar la inyección, pero desafortunadamente viven unos 90 minutos, están en una cima de una montaña, no pueden bajar, no tienen transporte. Esto es un asunto muy significante. Hay buenas organizaciones como Family Health Services que se han unido a llevar esas vacunas de manera móvil, salir y asegurarse que todos están vacunados, pero aún así todavía nos faltan bastantes personas. También he estado en contacto con muchos centroamericanos que hablan dialectos. Ellos tienen dificultad en hablar español y a lo mejor son de Guatemala o El Salvador, mayormente de Guatemala, pero les cuesta entender español. Entonces, he tenido que trabajar con un intérprete para tratar de ayudarles. Entonces, hay barreras culturales aún a pesar de todo. Entonces, no es una población homogénea, como JJ mencionó. Hay varias diferencias y la marginalización es real. Otra cosa que he visto que evita a las personas vacunarse, y creo que el Dr. Pate mencionó esto, es que la gente no tiene el lujo de tomar dos días libres si están en cama. De hecho, muchos empleadores no quieren que sus empleados salgan y se vacunen porque luego podrían faltar dos días y no pueden conseguir un reemplazo para ordenar las vacas y esto. Entonces, son problemas muy serios que todos necesitamos tomar el toro por los cuernos y tratar apropiadamente, y creo que debemos hacerlo de manera colectiva. Quiero hablar sobre algunas de las preguntas de nuestros oyentes. Y Dr. Pate, voy a hacer que conteste la primera. Sidney escribió y dice, trabajo en un hospital y trato de hablar con familiares y amigos sobre cuán peligroso puede ser este virus. Mucha gente dice que no es tan grave como la gripe, y creen que debido al índice de supervivencia que es tan alto, no deberían preocuparse sobre el COVID-19. ¿Qué es lo que hace que este virus sea peor que otros virus que vemos comúnmente en los Estados Unidos? Y Dr. Pate, esto nos remite a la historia que el Dr. Necochea estaba comentando sobre un hombre joven que pensaba, yo soy joven, soy saludable, no tengo que preocuparme por eso. Sí, así es. Hay tantas diferencias con este virus que desafortunadamente estamos luchando. Muchas personas, particularmente temprano en la pandemia, decían, bueno, sabe, esto no es nada peor que la gripe, claro. Eso también subestime lo que la influenza puede llegar a ser. Pero también dicen, sabe, yo me acuerdo de las llamadas que recibía temprano en la pandemia, que eran tan poco sensibles que decían, sabe, son los viejitos que están a riesgo. ¿Por qué no nos los obligamos a quedarse en casa y todos los jóvenes viven su vida? Tantos problemas así. Y primeramente, ahora yo soy de la tercera edad. Yo no quiero quedarme encerrado en mi casa. Y hay muchas personas, sabe, que estaban muy preocupados porque todavía tenían que ir al supermercado o ir al salón de belleza, lo que sea. Entonces, es poco sensible, pero lo que es diferente de este virus, en particular, aún el previo, porque sabe que tuvimos el primer virus de SARS, este es el segundo, nos han tocado otros. Pero lo que es diferente, que de hecho lo hace peor, es que para tantas personas, esto sí desarrolla una enfermedad leve y que hay un plazo muy largo de la exposición al virus y luego llegar a estar infeccioso y desarrollar síntomas que le dicen, estoy enfermo, necesito quedarme en casa, necesito ir al doctor o necesito ir al hospital porque estoy muy mal. Y todo este tiempo podría estar propagándolo. Y la otra cosa que lo hace más peligroso es que, de hecho, no tengo que estar sentado a su lado o cerca o de pie al lado de usted si estoy infectado. Solo podríamos estar en el mismo cuarto y podría transmitirle el virus porque es de transmisión aérea este virus. Entonces, hay muchas cosas que lo hacen diferente. La otra cosa que creo que, y estoy casi seguro que el doctor Nicochea diría, una de las cosas que me sorprendió más inicialmente, yo esperaba que esto se comportara como un virus respiratorio, en otras palabras, con fiebre, con tos, falta de aire, neumonía. Sucedió que esta enfermedad llegó a ser una enfermedad de todo el cuerpo. Llegó a ser una enfermedad de coagulación de sangre, una enfermedad inflamatoria. Llegó a ser muchas otras cosas y no es solamente un virus respiratorio. Entonces, sí es mejor, peor que la gripe, pero algunas personas, la influenza puede ser bastante grave también. Aún peor, la combinación de influenza y COVID, muy mal. Y por eso, claramente, hacemos la recomendación en esta temporada del año, favor de vacunarse, no solo con la vacuna contra COVID, sino lo ha hecho y recibir su refuerzo si le toca, pero también la vacuna en contra de la influenza, porque todo esto puede contribuir a una enfermedad muy mala si no se vacuna. Diana, siento curiosidad por saber si ustedes que trabajan con la gente con la que trabajan en su situación, si esas fueron preguntas o afirmaciones que oyeron de, bueno, ¿por qué debería preocuparme esto? No es tan malo como la gripe. Estamos hablando, por supuesto, remitiéndonos al principio de la pandemia. ¿Estaban ocurriendo esas conversaciones? Sí, creo que voy a dar un poquito de contexto también sobre exactamente mi conexión en el trabajo que yo hago para prestar servicio a la comunidad hispana en mi papel. Yo trabajo para salud comunitaria y nuestro objetivo, por supuesto, es poder prestar servicio a comunidades que no reciben tantos servicios. Y, por supuesto, la comunidad hispana es una de estas. Y tenemos una sociedad muy bonita con el consulado mexicano aquí en Boise, en donde a través del programa Ventanilla de Salud, el programa de salud, podemos llegar a la gente en donde se encuentren. Entonces, el consulado mexicano, ellos tienen sus instalaciones en el Lux Plaza aquí en Boise y la gente asiste, la comunidad mexicana asiste para poder recibir servicios de todo tipo. Por ejemplo, tal vez renueven un pasaporte y aunque tal vez no estén allí por algún motivo relacionado con la salud, tienen acceso a esta ventanilla de salud, este espacio que les ayuda a apoyarse, a enfocarse en la prevención, educación, acceso a recursos y, por supuesto, servicios preventivos de salud. Y después, en mi papel, yo sin duda he tenido esas conversaciones con miembros de la comunidad durante bastante tiempo. Aunque al principio de la pandemia no podíamos estar allí físicamente debido a los protocolos de seguridad y el riesgo de propagación. Sin embargo, una vez que las cosas ya eran un poquito más seguras, pudimos volver al espacio en donde podíamos involucrarnos uno a uno con los miembros de la comunidad y realmente tomarnos el tiempo para oír sus preocupaciones, responder sus preguntas. Y he oído un montón de cosas. Por ejemplo, una historia que recuerdo es, mucha gente tiene preguntas relacionadas con lo que oyen en sus propias comunidades. No tienen acceso a fuentes de noticias que sean serias y lo que oyen de sus círculos inmediatos es en lo que van a confiar. Entonces, una de las cosas que es muy buena sobre esta sociedad, el consulado es en lo que confían. Entonces, cuando la gente viene, ya se sienten cómodos, saben que hablamos español, conocemos su cultura y realmente abre una puerta a tener estas conversaciones. Y mucho de lo que yo he oído tiene que ver con el hecho de que, bueno, está bien, yo ya tuve COVID antes y me repuse, me recubré, me recuperé. Entonces, es necesario que reciba la vacuna. He oído a gente joven, sin duda que, ah, bueno, soy más joven, nunca tuve problemas, nunca tuve la gripe. Pero realmente tratamos de proporcionar los hechos y realmente basar la información que proporcionamos basada en lo que proporciona nuestro hospital, por supuesto, el Distrito de Salud Pública, el ACDC. Y, por supuesto, también hay preguntas sobre ciertas cosas que circulan en los medios sociales, en las redes sociales, sobre, por ejemplo, tal vez WhatsApp, cosas que la gente reenvía que no necesariamente tienen fuentes, son las mejores fuentes. Entonces, un ejemplo, una anécdota que me gusta compartir es, bueno, ya saben, yo tuve una conversación con un par de trabajadores lecheros de Aidajo Rural y del consulado. Una cosa es que hay gente que viene de todas las partes del Estado. Entonces, vemos una gran cantidad de preguntas, inquietudes, necesidades de esas comunidades específicas. Pero decían, ya saben, usted es la primera persona que me ha abordado con información sobre la vacuna. Entonces, creo que es, dice mucho en lo que se refiere al acceso y en la gente en la que confían y de la que pueden oír esta información. Pero una de las cosas que mencionaron fue, bueno, yo oía a mis colegas del trabajo que la vacuna puede causar, por ejemplo, esterilidad. Entonces, por supuesto, les damos información. No hemos oído ningún caso que indique esto, pero está esto y esto y esto de la CDC. Y esto es lo que yo les puedo decir. Entonces, sin duda, muchas, muchas preguntas que hemos oído y también he oído mucho sobre miembros familiares, que todos tienen alguien en su círculo, que realmente no quiere oír información sobre la vacuna, pero quieren consejos. ¿Cómo me acerco a ellos? ¿Qué les puedo decir? Y en esa instancia lo que hacemos es darles el recurso, nuestros números de teléfono. Entonces, puedan volver y hablarnos con nosotros cuando estén listos. Pero creo que esa conversación uno a uno que pudimos tener con miembros de la comunidad ha sido muy, muy clave y realmente para comenzar ese proceso de abrir esa puerta. Y tal vez la primera conversación que la persona no necesariamente quiera recibir la vacuna en ese momento, pero tal vez haya una segunda conversación en la que tenga una perspectiva diferente. Entonces, sin duda, muchas cosas muy diferentes que he oído, pero esos son unos pocos ejemplos. Y, doctor Necochea, esto creo que nos lleva a nuestra próxima pregunta de Mónica, que nos escribe. ¿Está comprobado que los individuos completamente vacunados tienen menos probabilidad de propagar el virus? Sí, claro. Los datos que nosotros tenemos hasta el momento y, claro, el conjunto de conocimientos de COVID está creciendo todo el tiempo y cómo se propaga. Así como la población y su exposición a COVID y la vacuna crece y cambia. Sí, hay evidencia, estudios que demuestran que las personas vacunadas, de hecho, son contagiosas por menos tiempo y la carga viral que llevan es menor. Y como mencionó el doctor Pate al principio, el cuerpo no lo sabe. Y si no tiene la vacuna o si tiene inmunidad, el cuerpo no sabe que está infectado. El virus es inteligente, así replica el virus dentro de uno. Y si está vacunado, el sistema inmune puede empezar a luchar contra el virus desde un principio. Y eso aumenta la posibilidad de poder propagar el virus. Sí, yo quería agregar a lo que dijo en su excelente respuesta el doctor Nekochea, porque creo que es tan importante, porque esto es uno de los mensajes de desinformación que se ha propagado para que las personas se sientan cómodos en no vacunarse. Bueno, las personas vacunadas pueden propagar el virus igual que los no vacunados, como el doctor Nekochea indicó. Eso no es verdad. Y uno de los puntos, primeramente, no se puede propagar si no está infectado. Y si tú te vacunas, tú tienes por lo menos cinco veces menos probabilidad de infectarte. Esto es el número uno. La posibilidad de infectarte es menos. El número dos, a lo mejor tengas personas en tu hogar que no se pueden vacunar, que no se puedan vacunar. Pero lo que hemos visto de los estudios, que son bastante padres, es que mientras más personas en tu hogar se vacunan, el riesgo a contraer COVID por la persona que no puede vacunarse cae dramáticamente. Entonces, obviamente, el hecho de que otros en tu círculo se vacunen, ayudan a que no te infectes. Y finalmente, quiero agregar que si eres una de esas personas que estás vacunada, pero te infectas, de hecho, eres contagioso por un plazo mucho más corto de tiempo. Aún si eres contagioso, va a ser por menos tiempo, entonces vas a infectar menos personas. Entonces, todo esto son razones importantes para vacunarte. Vas a proteger a otras personas, aparte de protegerte a ti mismo. En caso de que acaben de sintonizar esta emisión especial de Facebook de Idaho Matters, soy Gemma Gaudet. Continuamos nuestra conversación con nuestro panel de expertos hoy. Hoy hablamos sobre igualdad en nuestros sistemas de salud y los impactos que el coronavirus ha tenido sobre la comunidad de Idaho Latina e Hispana. Con nosotros hoy se encuentra el doctor David Pate, miembro actual del equipo de tareas de coronavirus de Idaho. El doctor Alejandro Necochea, director médico y asesor de médicos de salud comunitaria en el sistema de salud St. Luke's. Diana Gómez Romero, coordinadora de alcance bilingüe del Departamento de Salud Comunitaria de St. Luke's. J.J. Saldana, especialista comunitario en desarrollo de la Comisión de Idaho de Asuntos Hispanos. Y Benjamin Reed, gerente de marca de idioma español de Lee Family Broadcasting. Nos hemos estado enfocando en la igualdad en el sistema de salud y cómo eso ha afectado a las comunidades latinas de Idaho durante lo que ya van dos años de esta pandemia. J.J., en tu opinión, ¿en dónde se encuentran las cosas ya dos años dentro de la pandemia en comparación con tal vez hace un año o seis meses? J.J. Creo que nos va mejor ahora. Lo que tenemos son estaciones locales de noticias, periódicos locales que publican cosas en español. Tenemos reporteros bilingües y biculturales que están produciendo historias. Y eso es importante para mí, tener las organizaciones de noticias más grandes, de hecho, publicando cosas en español. Y creo que el trabajo que hizo la radio en español fue muy importante, de mucha ayuda. Y Ben trabajó en una campaña que se llama Sana, sana, colita de rana, que es una rima en español que todo el mundo dice cuando se lastima a un niñito. Y era de hecho colocarse la mascarilla. Y era tan exitoso en su parte del estado que cuando supimos de eso, conseguimos fondos de la oficina del gobernador para llevar esto a nivel estatal. Y en el norte del estado hicimos una alianza con las estaciones de radio de español en Washington para llevar las noticias a Lewiston y Moscow. Y Ben, veo que estás afirmando con la cabeza cuando J.J. habla. Me encantaría saber cómo piensas que se encuentran las cosas en comparación con cómo estaban hace un año, hace seis meses. Pero, como mencionó J.J., incluso, cómo las cosas simples, como ya saben, como un jingle publicitario, pueden hacer, marcar una diferencia, hacer que algo que sea conocido y se sientan cómodos. Sabe, todavía tenemos bastante trabajo que hacer. Hay bastantes personas que todavía no se han vacunado. Hay algunos problemas significantes. Pero creo que necesitamos reconocer eso. Sin embargo, yo creo que podemos estar muy orgullosos. Yo creo que las comunidades latinas y hispanas en el estado de Idaho, particularmente en mi área, están mostrando el camino. Es difícil cuantificar. Pero cuando entra a Walmart u otra tienda grande donde hay muchas personas, muy pocos angloparlantes están usando máscaras. Pero si uno ve los hispanos, probablemente son de 20 a 30 por ciento más que sus otras contrapartes. Yo creo que esto es debido a diferentes razones. Quizás debido a las campañas, a la información. Nosotros tocamos esto diariamente. Estos son asuntos importantes en mi programa de radio. Pero creo que también es que se han infectado más la gente. Han visto a sus seres queridos sufrir y se dan cuenta que las vacunas salvan las vidas. Y yo creo que ya no vacilan tanto como sus contrapartes angloparlantes en el estado de Idaho para vacunarse. Yo creo que podemos tener mucho orgullo. Y la comunidad latina está mostrando el camino. Están corriendo la voz y haciendo un trabajo muy importante. Estoy muy orgulloso de ellos. Doctor Necochea vio que está levantando la mano. Sí, claro. Y para repetir lo que dijeron J.J. y Ben, creo que los esfuerzos de vacunación son eficientes. Diana y yo pedimos al Departamento de Salud y Bienestar darnos una idea de cómo eran los índices de vacunación en la población hispana. Y nosotros vimos que de abril a septiembre, de hecho, duplicó. Fue de 25 por ciento a 51 por ciento vacunados. Y vimos algo parecido con un informe de la Fundación Kaiser Family de la vacunación de las comunidades hispanas en todos los Estados Unidos. Y de hecho, se ve la misma tendencia que se está cerrando esa brecha entre poblaciones hispanas y no hispanas. Muchos líderes en la comunidad, por lo que dijo Ben, han visto mucho, mucho sufrimiento. La primera causa de muerte en la comunidad hispana es COVID, según el Departamento de Salud y Bienestar. Están uniendo muchos líderes, fuerzas de tarea en grupos de interesados, comunidades, departamentos de salud, universidades, clínicas o unidades móviles para llegar a trabajadores migrantes, para llegar a fábricas y plantas para ayudar a vacunar comunidades en donde estén. Creo que esos esfuerzos que se están llevando a cabo, cuando vamos a la ventanilla de salud y el consulado, Ricardo Aro nos presenta como un miembro de confianza de la comunidad y dice, estos son nuestros amigos, van a hablar de la vacuna. Y tenemos una sala llena de 40 personas para hacer papeleo. Y les decimos, esto es lo que hemos visto, esto es lo que podemos hacer. A propósito, pueden vacunarse al final de la sala. Vemos mucha gente allí, preguntan, ¿puedo aplicarme el refuerzo ahora porque si ya se han vacunado? Hay otras personas, un joven que dice, bueno, estoy aquí, ¿por qué no me vacuno ahora? Porque vemos ese acceso a la oportunidad que se les está brindando. Entonces, es muy alentador ver lo que está sucediendo y sigue sucediendo. El mensaje, como dice el Dr. Pate, es para protegerte, proteger a tu familia y proteger a la comunidad. Porque más allá de lo que puede pasarte a ti como persona o a tu mamá, tu papá, tu hijo, también es el impacto de la comunidad. Cuando tu hijo, cuando se te dice que tu hijo no puede ir a la escuela por 10 días, eso es un desafío muy grande para muchas familias y muchos no lo pueden navegar. Es una locura. Así que creo que las cosas están cambiando. Estoy alentado. Y Diana, ¿cuáles son algunos de los éxitos y tal vez las lecciones que se han aprendido y que podemos usar para seguir adelante? Ah, por cierto, hay muchas. Y con respecto a lo que ha señalado el Dr. Necochea, por supuesto, con respecto a los índices de vacunación, de lo que hemos visto es que realmente las conversaciones uno a uno, cuando uno realmente es capaz de conectarse con alguien y puede crear un espacio en donde sienten que nadie lo juzga, sino que los están oyendo, creo que realmente esa es la lección aprendida del año pasado, año y medio pasado. Descubrí que cuando yo realmente interactúo con la gente individualmente, ahí es cuando realmente yo puedo tener un impacto significativo. Y siento que, en general, hemos visto cierta mejoría con respecto al acceso, con respecto a la información, que ahora se encuentra disponible de inmediato, y más en español, así como en inglés, lo cual es fantástico y alentador. Y creo que también lo que Ben y JJ también mencionaron es que realmente los líderes comunitarias y las organizaciones que se juntan para colaborar también es clave. He visto mucho de eso y creo que realmente eso es algo positivo de la pandemia. Todos realmente pudieron trabajar juntos para llegar a estos objetivos de educar a nuestra comunidad, proporcionar acceso a la vacuna y realmente trabajar en función de la igualdad, que es tan importante cuando tiene que ver con la salud de todos. Así que creo que tenemos que seguir encarando estos esfuerzos, seguir presionando para proporcionar acceso y educación en español y en otros idiomas también, para que esos miembros de la comunidad que tienen necesidades adicionales y realmente necesitan tener un enfoque hecho a medida con respecto a su salud puedan tener acceso. Sí, doctor Pate, es tan interesante oír a nuestro panel. Usted y yo hemos estado haciendo la mesa redonda de médicos durante casi dos años en este momento y recibimos tantas preguntas y hablamos tan frecuentemente sobre por qué no se vacuna la gente. Tienen acceso a la vacuna y aún así no lo hacen. Y sabemos que se ha transformado en algo tan político. Y cuando escucho al resto de nuestros panelistas que hablan sobre el éxito que ha ocurrido en nuestras comunidades hispana y latina y cuando el doctor Necochea nos da esos números de cómo los índices de vacunación se han duplicado, sólo podríamos desear que ocurriera esto en la comunidad de angloparlantes. Lo que yo estoy viendo de esto como conclusión en alguna manera es que el privilegio nos permite que, francamente, ser capaz de ser arrogante en ciertos sentidos. Sí, yo sí creo que hay algo de eso. Yo creo que hay varios factores y creo que simplemente no se puede categorizar a todos por igual. Y creo que una de las cosas al escuchar aquí y pensar, creo que hay bastantes lecciones para la comunidad de angloparlantes aprender de lo que se ha hecho en la comunidad latina. Pero creo que una de las cosas que quiero enfatizar es que si han escuchado al doctor Necochea y han escuchado a Diana, esto es lo que yo he encontrado porque yo quizás he hablado con por lo menos 70 personas vacilantes para vacunarse, que yo sepa, y sé que por lo menos 50 de ellos sí se vacunaron después de yo hablar con ellos. Y esto es lo que yo sé. Es exactamente lo que dijo Diana. Hay que escuchar primero. No hay que suponer que sabe por qué no quieren vacunarse, porque hay varias razones y algo que es una preocupación para una persona, a lo mejor no es una preocupación para otra. Entonces, la primera cosa, y Diana lo dijo muy bien, hay que darles espacio, preguntarles, me cuenta qué le detiene, qué le preocupa, y tratar de no juzgar. Y francamente, hay algunas veces que he sentido sorprendido que de las cosas nuevas que dijeron las personas que les preocupaban. Y creo que la otra cosa de lo que han dicho el doctor Necochea y Diana, bueno, y pueden escuchar lo que yo escucho porque yo lo escucho tanto hoy, es empatía y compasión. Y se escucha en sus voces. No es que dicen, eres una mala persona porque no te has vacunado, es, cuéntame lo que tienes, lo que estás pensando, cómo te puedo ayudar. Eso es tan importante y para nosotros escucharlos y luego responder a eso. Yo creo que por eso he conseguido a tantas personas superar ese obstáculo para vacunarse, porque si simplemente les doy la misma charla a todos, probablemente muy pocos estarían convencidos. Hay que escuchar cuál es su preocupación. Y creo que esto es otro punto que la comunidad ancor parlante tiene que aprender. Lo que ha pasado en nuestras comunidades latinas, alcance comunitario, alcance comunitario. Han ido a donde están esas poblaciones. Y creo que no lo hacemos tanto en la comunidad anglo parlante. Otra cosa es que han apalancado líderes de confianza. ¿Quiénes son las voces que tienen la confianza, que han demostrado repetidas veces a la comunidad tener interés en su bienestar? Hay que utilizar esas voces y no lo hemos hecho tan bien. Y esas son importantes lecciones, creo. Y JJ, veía que afirmabas con la cabeza ahí. En tu opinión, francamente, la comunidad anglo parlante, ¿qué es lo que puede aprender de nuestros hermanos y hermanas hispanos? Quiero decir, sí, han tenido el índice de muertes más grande, que es trágico. Y sin embargo, también se han asegurado de que esta comunidad se vacune, como dijo el Dr. Pate, y sobre lo que todos ustedes han hablado, que todo lo que hicieron para organizarse y para asegurarse de que están corriendo la voz. Quiero decir, siento que hay lecciones que aprender aquí, francamente, y es para todo Idaho, no solo la comunidad a la que nos dirigimos esta noche. Creo que el Dr. Pate lo atinó muy bien. También se trata de ir con personas de confianza y personas como el consulado mexicano. Lo que vimos en áreas más rurales, de hecho, es de tener una unidad móvil, iglesias porque la gente confía en sus curas y pastores. Y eso era muy importante porque sé que había gente que vacilaban, pero cuando el cura dice, esto es seguro, eso es mejor para la comunidad, escuchan. Y creo que personas de confianza, pero Diana y la ventanilla de salud de ella se conocen muy bien y la gente confía en eso, confían en ella. Entonces, ir al consulado mexicano y iglesias, yo creo que fue un ganar-ganar. ¿Doctor Necochea? Sí, yo creo que es muy importante destacar que cuando veamos el mapa de Idaho y en donde están las poblaciones vacunadas tienden a concentrarse en áreas urbanas. La mayoría de Idaho es rural y el 98% de Idaho se considera como área de escasez de profesionales médicos cuando se trata de cuidados primarios. Entonces, cuando se trata de intentar ver que si esa persona blanca o hispana que vive en Idaho rural tiene acceso a ese médico, a esa enfermera practicante, a ese médico auxiliar para ese consejo, no. Somos el número 45 en el país en cuanto a médicos de cuidados primarios. Esto es crítico. En un lugar como Caldwell, que tiene 38% de población hispana y uno solapa eso de Condado Canyon con el índice de médicos primarios de uno en cada 3,000 personas en el Condado de Ada, uno en cada 1,000 personas. Hay una gran disparidad ahí. Y encima de eso, lo que dijo Ben, la competencia cultural, no sé exactamente el porcentaje de médicos hispanos en Idaho, pero en la nación son como 6% en comparación de 19% de la población hispana en el país. Creo que tenemos que crear más oportunidades para las personas de nuestras propias oportunidades para entrar en las profesiones de salud. No solamente médicos, pero todos los profesionales médicos pueden reflejar la población y la competencia cultural. Yo creo que eso es un punto muy importante. J.J. Yo quería hablar acerca de lo que el Dr. Nicoche habló de conseguir más personas en el campo médico que son bilingües, biculturales. Nosotros patrocinamos una cumbre de jóvenes cada año con 2,000 estudiantes. Hacemos una encuesta, 45% de estos estudiantes quieren estudiar algún campo de medicina. Es algo prometedor. Lo importante es ayudarles a ir a la universidad y quedarse en Idaho. Nos quedan algunos minutos, así que quiero abordar algunas de las preguntas de los oyentes. Dr. Pate, Jonathan Chu, que es médico, escribió, dijo, tengo un ex colega que es un terapeuta de la respiración con décadas de experiencia que ha sido un firme antivacunas inicialmente. Y su postura actual es que ahora él cuenta con inmunidad natural porque contrajo COVID-19 en algún momento del año pasado. Y por este motivo, él no necesita y no deberían obligarle a vacunarse. ¿Cómo abordaría usted su postura? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, de hecho, Omicron probablemente es un buen ejemplo para nosotros. Lo que vemos es que si tiene inmunidad inducida por la vacuna o inmunidad por infección, solo dura cierto tiempo. Y de hecho, no tenemos gran claridad acerca de cuánto tiempo dura. Y de hecho, es diferente para todos. Y creo que algunas personas tienen más duración de inmunidad y algunos menos. Entonces, la duda es, nosotros abrimos esa plática de manera errónea. Es de, bueno, ¿se me ha infectado o me he vacunado? Entonces, si me he infectado, ¿no necesito vacunarme? No, se trata de que todos los que se han infectado y todos los que se han vacunado todavía necesitan más vacunas. Por eso estamos haciendo refuerzos ahora. Y lo que estamos viendo con Omicron son reinfecciones significantes. Así que la cosa más poderosa es que si se ha recuperado de COVID, vacúnate, porque si esto sigue, te vas a reinfectar. Ben, siento curiosidad por saber sobre, dentro de la comunidad hispana y latina, ahora que hasta los niños de cinco años pueden vacunarse, ¿cuál es la conversación que está ocurriendo sobre esto? Porque incluso en la comunidad angloparlante, incluso para la gente que se ha vacunado, se han vacunado ellos mismos, para algunos todavía hay vacilación en vacunar a esos niños. No creo que haya una vacilación ideológica, tal como vemos con sus contrapartes angloparlantes. Así que no necesariamente veo esto como obstáculo. Pero cuando se trata de padres que trabajan en lecherías quizás 12 horas por día, es muy, muy difícil para ellos llevar a sus hijos a vacunarse. Entonces, yo creo que necesitamos inventar mejores campañas en donde podemos, de hecho, entrar a las escuelas. Yo sé que es algo terrible para algunos padres, perciben eso de ser bueno, el mito de que el gobierno va a introducir un chip que va a permitir rastrear a los niños con 5G y todas esas teorías locas de conspiración. Desafortunadamente, necesitamos hacer un esfuerzo así. Sí, queremos llegar a ese nivel de 5 a 17 años en donde los niveles son pésimos ahora. Yo no creo que es que las personas se oponen ideológicamente, es que tienen dificultad en llegar. Diana, vi que levantaste tu mano. Sí, también quería añadir a lo que dijo Ben. También siento que a través de nuestras interacciones con los miembros de la comunidad en el consulado mexicano y a través de nuestras clínicas de vacunación que hemos tenido durante los últimos meses, sin duda hemos sido capaces de responder muchas preguntas de los padres, pero en general también estoy de acuerdo con que no encuentro que estén en contra de que vacunen a sus niños. En todo caso, siento que quieren que sus niños se vacunen. Los que quisieron lo han hecho gracias a la sociedad con las clínicas de vacunación de COVID de Boise State y los niños se vacunaron en el consulado con consentimiento de los padres. Así que creo que se trata más de que ellos reciban la información, ellos hacen preguntas, pero en general en mi experiencia, en mis interacciones con nuestra comunidad, he visto una respuesta positiva al deseo de que vacunen a sus niños, pero estoy de acuerdo que el acceso es sin duda algo que tenemos que asegurarnos de que tengan. Y en lo que se refiere a los niños, que esa información cambia tan rápidamente, entonces es tan importante mantener eso actualizado y compartir esa información y ser proactivos con respecto a esto también. Y doctor Necochea, tenemos una pregunta de Melissa en relación con la vacunación de los niños y pregunta qué efectos colaterales vemos y son diferentes de los esperados o diferentes a lo que los padres deberían saber, algo que los padres deberían saber con respecto a que vacunen a sus niños. El doctor Pate probablemente tendría esos índices específicos, pero por lo que he escuchado, los efectos secundarios son mínimos y las personas deben recordar que esa dosis de vacuna es menor en cuanto a la dosis de adultos que reciben los adultos. Entonces no ha sido una preocupación principal. El doctor Pate debe saber más de eso. Estoy de acuerdo. Hemos visto que los niños no tienen efectos secundarios que sean peores que los niños mayores y muchas veces son menos. Y la otra cosa muy buena es que aunque hayamos visto algunos casos de miocarditis y inflamación del corazón en hombres jóvenes, no hemos visto eso en los niños. Entonces resulta que es muy seguro para los niños. Y JJ, retornando al tema de Ben sobre el encontrar acceso nuevamente para los niños de padres que tal vez trabajan en estas granjas lecheras, etcétera, estas plantas de empaque de carne y que no pueden tomarse el día para llevar a vacunar a sus niños. ¿Esto se encuentra en el futuro con respecto dentro de las comunidades hispanas y latinas? Bueno, ahora tienen otro obstáculo, JJ. Sí, es un obstáculo porque no solamente muchas familias, especialmente en áreas rurales, no trabajan horas tradicionales, pero tampoco trabajan días tradicionales. Tienen que trabajar los fines de semana también. Así que cuando tienen tiempo libre, probablemente sus hijos están en la escuela. Entonces probablemente va a tomar coordinación para sacarlos de la escuela para vacunarse. Pero muchas familias, como dije, no trabajan horas tradicionales o días tradicionales. Entonces sí hay un obstáculo. Confiamos mucho en que las iglesias nos ayudan también. Pero creo que vamos a ver muchos aliados con estaciones de radio para correr la voz. Sí, dígame, doctor Negochea. Sabe, eso enfatiza también el hecho de que esto no es un problema simplemente de cuidado de salud o de instituciones. Esto es un problema de toda la comunidad y todas las instituciones de la comunidad, de la sociedad civil. De hecho, tenemos que unirnos para resolver juntos estos problemas. Como JJ mencionó, tenemos que trabajar con las iglesias. Como Ben mencionó, tenemos que trabajar con las escuelas. Sabe, sí tenemos cambios grandes en las juntas de distritos escolares y liderazgo escolar. No podemos organizar nada de esto. Así que tenemos que unirnos, luchar en contra de esto como comunidad. Y eso incluye nuestra infraestructura de salud pública. Si queremos enfrentar este reto, tenemos que aprender a apoyar y aumentar nuestra infraestructura de salud pública a nivel de departamento de salud y a nivel estatal. Porque sinceramente, antes de COVID, como mencionamos, COVID empeoró estas situaciones. Veíamos algo de vacilación de vacunas antes de COVID. Muchos problemas que enfrentamos como enfermedades crónicas son problemas de salud pública. Esa es la misión, la razón de existencia para la infraestructura de salud pública. Para prevenir enfermedades, promover la salud. Quiero asegurarnos que promovemos la infraestructura de salud pública y todos tenemos que trabajar juntos. Dr. Pate, Emily escribió y pregunta, ¿la cantidad de gente con infección natural más la gente vacunada equivale a inmunidad de rebaño? Esa es una buenísima pregunta y tristemente la respuesta es no. Y probablemente el mejor ejemplo que podría darle es de mirar el estado de Vermont. Entonces, Vermont tiene el índice más alto de vacunación de cualquier estado en el país. Yo creo que ya llegaron a 77% completamente vacunados. Sin embargo, bueno, ese es el porcentaje vacunados. Entonces, si uno ve las cifras del CDC, como el 44% de los estadounidenses se han infectado. Entonces, obviamente, y no se pueden sumar porque algunas de las personas que se infectaron se vacunaron. Entonces, se solapan ahí. Pero aún si uno piensa 73% y 44%, y sin embargo, Vermont es uno de los 10 estados con más transmisión de enfermedad actualmente. Se está propagando. Entonces, yo creo que es una pregunta excelente. Francamente, yo sacaría de la mente la inmunidad de rebaño. Yo creo que hemos faltado varias veces, hemos dejado pasar varias veces esa oportunidad y no creo que lo vayamos a lograr. Pero, aunque no podamos conseguir la inmunidad de rebaño, lo que podemos conseguir es que si suficientes personas se vacunan, ¿de qué hablo? Hablo de 85% a 90%. Si podemos conseguir ese porcentaje de personas vacunadas, podríamos bajar estos niveles de transmisión de enfermedad muy bajas. Entonces, no tendríamos que preocuparnos por brotes en las escuelas. No tendríamos que preocuparnos por tener un confinamiento. No tendríamos que preocuparnos por eventos deportivos. No tendríamos que preocuparnos por los hospitales llegando a estar sobrecargados, ya que hemos dejado transmitir este virus y llegar a ser más y más contagiosos. Eso ha elevado el nivel de la población que tiene que vacunarse para que podamos mantener esto a niveles bajos. Y para reiterar, si te has infectado con COVID, probablemente tienes algo de inmunidad por un tiempo, pero no va a durar. Y si no dura, entonces no podemos suprimir estos niveles. La única manera de hacer que esto dure, si te ha tocado COVID o no, es que tienes que vacunarte y tienes que hacerlo periódicamente. Y si lo hacemos, vamos a bajar estos niveles. Si no, no lo vamos a hacer y vamos a ver nuevas variantes. Muy bien, entonces, Dr. Pate, esto nos lleva a la pregunta de Sharon, porque ella quiere saber cuáles son los factores que van a determinar cuándo el virus SARS-CoV-2 ya no va a poder, no se va a considerar una emergencia pandémica. Francamente, ¿cuándo vamos a pasar de una pandemia a una endemia? Porque, como usted dijo, se nos fue el tren en deshacernos de esto completamente. La pandemia ahora, porque este virus se propaga y causa una amenaza en todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, este virus está llegando a ser endémico. En otras palabras, tenemos que aprender a vivir con él. Y la pregunta es, ¿vamos a vivir con él a niveles muy altos en donde tenemos estos brotes? ¿Vamos a tener nuevos variantes? ¿Vamos a sobrecargar nuestros hospitales a veces? ¿Vamos a tener interrupciones de las clases? ¿Vamos a tener estos niveles altos o lo vamos a mantener a un nivel muy bajo? ¿En donde hay, de vez en cuando, algunos casos? Sí, pero no vamos a ver estos brotes grandes como nos han tocado. La respuesta a esto es que vamos a ponernos las manos a la obra. Si la respuesta es no, si solo nos preocupamos por nuestras libertades personales y no nos importa nuestra comunidad, no nos importan nuestras familias, no nos importan nuestros amigos, no nos importan nuestros compañeros de trabajo, o Chema, como tú y yo hemos hablado en un show anterior, en un programa anterior de un artículo del periódico Capital Sun, de un señor que hacía todo lo posible para protegerse, pero fue expuesto a COVID y tomó su vida, aunque se vacunó porque estaba algo inmunocomprometido. Si estamos dispuestos a hacer esto, si estamos dispuestos a arriesgar nuestros hijos, los de la tercera edad, los que tienen condiciones médicas, nos va a tocar muy difícil. Pero si todos nos ponemos las manos a la obra, vamos a proteger a las personas y las actividades que queremos hacer. Me gustaría hoy hacer el cierre y preguntarles a cada uno de ustedes que me digan sus reflexiones finales. ¿Qué es lo que quieren que se lleven de aquí los oyentes? Y voy a ir en círculo y voy a comenzar contigo, Diana. Ay, sí, hay tanto. Pero las primeras cosas que se me ocurren es, bueno, ya saben, quisiera que la gente realmente entendiera la importancia de trabajar en conjunto en lo que se refiere a la educación para las vacunas de COVID-19, realmente trabajar en conjunto para llevarles esa información a nuestras comunidades, específicamente a las comunidades hispanas y latinas aquí en Idaho. Creo que tenemos que trabajar para realmente juntarnos con ellos en la situación en la que se encuentran, ir hacia ellos y no esperar a que ellos se nos acerquen, realmente ir hacia ellos, preguntar cuáles son sus inquietudes, proporcionarles la educación, proporcionarles información, los recursos. Y después, en un nivel más amplio, siento que es tan importante realmente continuar presionando para recibir a los distritos de salud pública, a nivel distrital y estatal, hospitales, clínicas, para que todos trabajemos juntos en esta igualdad, para asegurarnos realmente de que todos tienen acceso, todos tienen información que sea sensible a nivel cultural, que esté hecha a su medida. Y siento que de esa manera, sin duda, podemos causar un impacto y asegurarnos realmente de alcanzar a la gente que necesita realmente esa información. Y doctor Necochea, ¿sus reflexiones? Yo creo que también un mensaje parecido de trabajar juntos con esto. A veces con toda la política y todo el ruido y todo eso, se nos olvida que el virus es lo que estamos luchando juntos en contra de él. Es algo que enfrentamos por toda la comunidad. Al virus no le importa quién eres, qué es lo que crees, solamente está ahí y hace enfermar a la gente. Así que creo que debemos recordarnos de esto. Es una de las lecciones para mí en los últimos años de ver tantos líderes, tantos miembros de la comunidad que se unieron con el mismo propósito. Todo el mundo quiere hacer lo correcto. Todo el mundo quiere la comunidad. Simplemente por algún lado se perdió algo, pero sí se puede. ¿JJ? Yo espero que la gente tome esto en serio, que se vacunen, que se apliquen los esfuerzos, que no escuchen lo político. Es una preocupación de seguridad para ti, para tu familia. Espero que la gente entienda eso. Y Ben, ¿cuáles son sus reflexiones esta noche? Creo que podemos hablar de una ecuación de privilegio más ideología, igual a vacilación. Creo que podemos seguir lo que dijo el Dr. Pate, es de ponernos manos a la obra, trabajar en conjunto y poner a un lado los preconceptos. También recordarnos que vivimos en una comunidad global. Si tenemos que esforzarnos en esto, tenemos que pensar en otras partes del mundo. El variante actual es un buen ejemplo porque no ayudaron a la gente de Sudáfrica a conseguir las vacunas que necesitaban allá. Este es el resultado, este variante. Viajamos por todo el mundo ahora y esto va a seguir llevando puntos candentes en el futuro. Lo interesante es que tengo un cuñado en México que es administrador de un hospital allá. Y las personas quieren las vacunas, pero no tienen suficientes vacunas allá. Tristemente, aquí en los Estados Unidos, en particular en nuestra región, hay clínicas que tienen que desechar las vacunas porque se vencen. Esa es la paradoja. Eso tristemente tenemos que enfrentar y pensar en eso esta noche. ¿Y Dr. Pate? Tengo dos pensamientos. El primero es que para los que están contemplando su decisión, tomo los riesgos para vacunarme o no. Déjame sugerir que estás pensando de esto todo mal. No se va a desaparecer COVID y de hecho se trata de que cómo quiero lidiar con COVID. Quiero lidiar con COVID vacunado o quiero lidiar con COVID al infectarme. Aún para los jóvenes, si piensas, soy saludable, no tengo que preocuparme por nada, déjame contarte, no podemos estar seguros de esto ya. Y la otra cosa de la que no podemos estar seguros, aunque tienes la probabilidad de sobrevivir, no te podemos decir cuáles complicaciones podrías enfrentar en el futuro. Entonces, por favor, vacúnate y piensa en el hecho de que probablemente todos los que están escuchando este programa sean vacunados por muchas enfermedades y por eso no tratamos con una pandemia de sarampión, una pandemia de rubiola, una pandemia de tétano o lo que sea, porque todos nos hemos vacunado en el pasado contra estas enfermedades. A favor de considerarlo como el no como el riesgo de vacuna o no vacuna es el riesgo de vacunarse o de contagiarse con COVID. Te puedo contar que todos los riesgos que te preocupan por la vacuna son más altos si te infectas con COVID. Lo segundo que quiero decir, felicidades a la radio pública de la Universidad Estatal de Boise y a ti, Gemma. Esto es lo que necesitamos hacer. Estamos llevando a cabo esta conversación con la gente y tratando de brindarles con buena información. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes por su cometido para hacerlo. Bueno, le agradezco eso, Dr. Pate. Y también quiero agradecerle a Ben y a lo que ustedes han estado haciendo este último año, porque ojalá que juntos lo que hacemos esté llegándole a toda nuestra comunidad. Así que gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes por haber venido esta noche. Quiero agradecerles por haber compartido sus reflexiones, sus conocimientos, a nuestros profesionales de la salud que comparten los datos, la ciencia detrás de todo esto. Y sé que hablo de parte de todos en la radio pública de la Universidad Estatal de Boise. Y cuando digo que espero que esta conversación que tenemos solo sea el principio, que podamos continuar con conversaciones como esta. Creo que podemos aprender entre nosotros, de cada uno, aprender lo que ha funcionado y lo que no funcionó. Podemos expandir la conversación. Y ojalá que al tener estas conversaciones, después entonces podamos saber que necesitamos hacer algo mejor en lo que se refiere a expandir el acceso y la igualdad en todas las comunidades de Idaho. Gracias a todos ustedes por sus conocimientos de esta noche. Se los agradezco mucho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Nuevamente, gracias a todos y gracias especiales a Jennifer Jarrett, Kelsey Black, Howard Green, Samantha Wright, Frankie Barnhill, Lacey Daly, Bethany Taylor, Gustavo Salguero, Paul Stribling, Tom Michael, Christopher Dimmick, Diana Arbeister, Susan Evans y todos aquellos que olvidamos mencionar, que nos ayudaron a preparar este episodio especial. Si quieren averiguar más sobre Idaho Matters y todo lo demás que hacemos en la radio pública de la Universidad Estatal de Boise, vayan a nuestra página web, boisestatepublicradio.org. Soy Gemma Godet. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.